Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store Hoy les voy a presentar este modelo de Citizen que es el EU6073-JON-02A Este reloj pertenece a la familia Quartz y antes de continuar Te voy a pedir el gran favor de siempre que es le piques al botón de abajo de darle like Al botón de compartir y al más importante de suscribirte a nuestro canal Con esto nos vas a ayudar bastante a seguir haciendo estos videos de relojes para ti Muy bien, te comento las características, viene con una correa de piel en tono blanco Me encanta el diseño de la correa de piel, ahorita la vamos a ver en el acercamiento Cierre de hebilla, vemos una caja de acero inoxidable en tono oro rosa Un dial totalmente blanco, con un hermoso, no puede ser grabado sino más bien como rebota la luz Hace muchos efectos de blanco, viene con luminiscencia en manecillas de horas y minutos Fechador ubicado a las 3 horas Este reloj es de movimiento de cuarzo, cuenta con un cristal mineral antirreflejante Resiste el agua a 100 metros Y la medida de caja es de 28 milímetros Este es un reloj de dama, súper elegante Me encanta el diseño Vamos a verificar el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas Y vemos ahí los 28 milímetros de tamaño de caja Ahora vamos a verificar el tamaño de la correa Este dato también es muy importante Viene siendo de 19 centímetros Se mide de donde inicia el cierre de hebilla al último agujero de ajuste Muy bien, hacemos el acercamiento Ahí está Y empezamos a ver la belleza de este modelo Vean la carátula blanca, que es lo que les menciono Como arroja, dependiendo la luz que le llegue La intensidad Los tonos aperlados que avienta Y me encanta el tono oro rosa Como hace juego con esta correa Muy elegante este modelo Vemos fecha ubicada a las 3 horas Nos indica acá abajo que es de la familia Quartz Y la resistencia a 50 metros contra el agua Firma de Citizen arriba La luminescencia y las manecillas de horas y minutos Y todos los indicadores haciendo juego en oro rosa Checamos la correa Vean el acabado, me encanta el cómo le va al diseño de este reloj, esta correa El grabado que tiene Cierre de hebilla, firme de Citizen También en tono oro rosa, volteamos Otra firme de Citizen en la correa Tapa trasera con datos técnicos del reloj Como el calibre con ese encuentras instructivos vía online Y el genuina por acá nos indica Quiero que veas los acabados de la correa también Este dato es muy importante Citizen no merma en la calidad De todos los materiales, incluido la correa Muy bien, nada más nos queda ya programar el reloj En este caso como tiene fecha La corona tiene dos posiciones Jalo una vez hacia afuera, se programa la fecha Jalo dos veces hacia afuera, se va a programar la hora Voy a jalar una vez Empiezo a girar Y ahí va cambiando lo que es el día del mes Vamos a dejar este reloj en el día 18 Ya me pasé y no puedo devolver Vamos a dejarlo entonces en el día 28 Ahí está Guardo la corona y ya programé lo que es la fecha Ahora saco dos veces la corona Y ya puedo programar lo que es la hora Voy a dejar este reloj a la 1.45 Guardo la corona Y ya está programado tanto en fecha como En hora Y ya está listo para utilizar Prueba de luminosidad en total oscuridad Podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad En manecillas de horas y minutos En un tono verde Muy bien, este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años Y su caja clásica de Citizen Quiero comentarte Que a nosotros nos puedes hallar en DCMStore.net O en las tiendas más importantes de e-commerce de México Donde tú quieras adquirirlo Para nosotros Nos vas a ayudar Y otro punto importante es que nuestros relojes son totalmente nuevos Es decir, nosotros no tenemos tienda física Nadie toca nuestros relojes Así como Citizen Japón los manda a la bodega de Citizen México De ahí nos los mandan a Monterrey, Nuevo León Y esperan empacados sin que nadie los toque Hasta que algún comprador lo requiere Y es simplemente si es necesario lo abrimos Solamente para ponerlo en la caja Pero la mayoría de las veces Ni siquiera se requiere abrir Va en su bolsa Totalmente empacado Y luego dentro de la caja Este punto es muy importante Tómalo en cuenta Para que tomes la mejor decisión de compra Muy bien Espero te haya gustado este video Por favor dale like Compártelo con todos tus amigos Y lo más importante También síguenos en nuestras redes sociales Por favor Somos un grupo muy grande Ahí en DCMStore Y en Facebook En Instagram Y por favor Pícale a este botón de aquí Para que te suscribas a nuestro canal Y puedas ver más videos de nosotros Nos vemos pronto ¡Gracias!